suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos ya empezaron a confirmarse las brutales noticias para nuestro querido barça la uefa confirmó ayer el bombazo el barcelona jugará a la champions league la próxima temporada 2023-24 a pesar de los lloros de la caverna pero ojo esto va a ser solo el principio atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que deco acaba de darle un golpe histórico al madrid y al psg cerrando el fichaje de esta nueva perla mundial el real madrid estaba loco por él igual que el psg y muchos equipos grandes de europa se trata de nada más y nada menos que de la nueva joya mundial del fútbol el súper crack turco de 18 años arda guler el barça pagará su cláusula de 17 millones a principios de la próxima semana y firmará por los próximos seis años sin lugar a dudas es una pedazo de noticia para nuestro querido barcelona esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo